El programa Buen Comienzo, que brinda educación inicial a los niños durante los primeros cinco años, entregó los resultados del periodo 2018. 88 mil niños de Medellín fueron atendidos y tres jardines infantiles nuevos reforzarán el servicio el próximo año. La cobertura del programa durante el 2018 es la más alta registrada hasta ahora. El programa Buen Comienzo, en alianza con el ICBF durante todo el 2017, logró una cobertura de más de 80 mil niños. Y este año 2018 esperamos terminarla aproximadamente con más de 88 mil niños atendidos. 150 mil millones de pesos han sido invertidos en este programa que abrirá nuevas sedes. Para el próximo año vamos a tener tres jardines infantiles nuevos, Mano de Dios, La Colinita y Altos de San Juan, que están terminándose ya para brindar una mejor atención a la primera infancia en la ciudad. La idea es atender 90 mil niños en Buen Comienzo el próximo año. Bueno, yo